Estoy invadido de candidatos. De candidatos que han sido honestamente invitados al programa. Yo los podría presentar, pero lo ideal es que cada uno se presente. ¿Cómo les va? Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a vos, fundamentalmente, por haberme invitado y participar acá en tu espacio. Yo soy el doctor Lino Zapetti, traumatólogo acá de la provincia de Entre Ríos, que estamos participando con los compañeros que tengo acá al lado, en el vecinalismo, en la Confederación Vecinalista de Entre Ríos, como candidato a gobernador. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Graciela Brafa, candidata por este partido Confederación Vecinalista, la lista 15, a la Intendencia de la Ciudad de Paraná. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. No hay nada de todos, disculpame, no hay mucho para hacer en la Intendencia, ya está casi todo hecho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Enrique Guarle, y candidato a Viceintendente de la Ciudad de Paraná por la lista 15, Confederación Vecinalista de Entre Ríos. Les pregunto, porque muchas veces la gente no lo sabe, ¿cuánto tiempo les llevó a armar esto? ¿O a partir de qué, un día en un asado, o no sé en dónde, dijeron, vamos a participar de manera orgánica en una elección? Bueno, nosotros, el partido está conformado hace varios años, pero la participación nuestra es bastante reciente acá con Graciela y Enrique, y logramos poder participar, en 20 días pudimos armar las listas. Es decir, que eso demostraba que lo que nosotros planteábamos como propuesta, que es buscar puntos en comune, es decir, buscar al vecino a que nos vemos todos los días, con el que hablamos del trabajo, es decir, buscar puntos en comune. Tratar de salir de esta polarización masiva que hay, que nos está matando a todos nosotros, que es como esto de vos sos mascrista, vos sos cristista, esta apología del hoyo del amor, que no nos lleva a hablar, sino a confrontar nada más. No podemos tratar ningún punto en común. Siempre hay una confrontación directa, vos una opinión que da, ya te va hacia un lado o te ponen en el otro. Nosotros consideramos que no, que había una posibilidad de que este modelo político en los últimos 40 años ha fracasado total y rotundamente, donde el único trabajo que hemos conseguido es el empleo público, una provincia con 80% de empleo público, y la única inversión productiva que en la provincia ha sido redituable es solamente la droga, porque cada riconcito que vamos a la provincia encontramos droga. Sí, bueno, la droga, yo creo que la droga es el sistema logístico mejor implementado del mundo. Yo que ando mucho por todos lados, la droga, Coca-Cola y la Virginia llegan a todos lados. En los lugares más insólitos vos ves un cartel de Coca-Cola o de la Virginia, y también ves la droga. Uno lo nota en pueblos muy pequeños que vos decís, no hay luz, no hay cloaca, no hay droga. Lo que yo manifiesto mucho es, trabajo con chicos con problemas de adicción, he aprendido a saber cómo viven ellos y lo que necesitan ellos. Esto ha sido aprovecharse de estas circunstancias también. Seguro, estas épocas de crisis ayudan mucho. Ayudan mucho. Y bueno, lamentablemente es así, y se ha visto ahora últimamente hasta en estas elecciones lo que ha pasado con este flagelo, ¿no? De la entrega en forma sin sentido a seguir dándole al joven, al chico para pagar un voto. Sí, sí. La forma... Aluminándolo, ¿no? Claro, la forma... Yo me he dado cuenta cómo con los años la forma de pagar un voto ha cambiado al punto tal que hoy se cambia por droga. Sí, totalmente. Es decir, antes por ahí era otro... Creo que el votante se fue... Hasta el votante se fue desprestigiando. Sí, sí. Antes era el más caro los votantes. Hasta la dignidad. Por lo menos antes era el más caro, eran, qué sé yo. Sí. Era más complicado. Ahora con cualquier cosa es mucho más fácil tener votantes. Y bueno, por este motivo, digamos, nosotros vecinalistas... Cuando tenés billetera es mucho más fácil. Claro. Claro. Por el motivo, digamos, de la situación que vive el país y la flagelación que tenemos con estas cosas, decidimos un grupo de vecinos, gracias a este partido, confederación, presentarlo en estas elecciones. Y le queremos agradecer a los vecinos que apoyaron este proyecto y que nos permiten estar para el 9 de junio. Nosotros, o sea, somos vecinalistas. ¿Qué significa? Que a nosotros no nos interesa de qué partido es la persona, sino para nosotros es un vecino el cual necesita ser atendido en los servicios y en un montón de cosas. ¿Ustedes participaron en comisiones vecinales? Sí, sí. Los dos. Yo fui presidenta de la Comisión Vecinal de Villa del Parque. Y yo de la vecinal Paracao entrego oportunidad a Zona Sur. Sí, 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 Paracao la vi. La que más nos movemos porque ahí tenemos la Asamblea Ciudadana, donde yo también participo. Bueno, no voy a hablar de la Asamblea Ciudadana. Bueno, sabemos de las realidades de lo que vive un barrio, pero también sabemos de la realidad que vive un presidente de las vecinales. Nosotros lo que queremos solucionar, claro, nosotros lo que queremos, llegando al gobierno, ejecutar esa parte de las comisiones vecinales descentralizándola. La municipalidad debe ir a los barrios, no el barrio a la municipalidad. ¿El municipio no se dio cuenta que Paraná creció? No, no se ha dado cuenta. No, no. Y los punteros políticos, como nosotros no tenemos ningún compromiso con ellos, bueno, vamos a tener que ver esa situación, rever esa situación y empezar a echar de vuelta las jardas. Bueno, no les doy mate porque es un asco. Bueno. Lo estoy tomando yo porque me la estoy bancando, pero es un asco. Efectivamente. ¿Notaron mucha diferencia entre los barrios de Paraná con el voto de ustedes? Que los apoyó un determinado tipo de gente y en otros lugares se le complicó. Otra problemática que tuvimos que fue fundamental fue la falta de que podamos expresarnos en los medios para que nos conozca la gente. Y lo otro importante que sí también carecimos que por eso vimos que donde nos faltó a nosotros el presidente Mesa y fiscales, sí nos fue muy mal. Donde tuvimos gente nuestra nos fue muy bien. Es notable que no tenemos plata nosotros para pagar 1.600 pesos fiscal, todos los 480 que fueron, son gente de corazón que están con nosotros. ¿Sabés qué es lo triste? Yo he sido fiscal. Y cuando iba a un partido que no tenía fiscal, yo me ofrecía a fiscalizarles, a mirar si estaban las boletas. Es más, muchos me daban boletas a mí y me decían, Fabián, vos no me hacés la gauchada. Bueno, ni eso quedó. Ni la nobleza de un tipo que te diga, no, no, dejá a Graciela, dejá al hino que yo te lo voy a... No, lo que pasa es que se perdió la militancia. Nosotros estamos trabajando y restaurando dos cosas. Restaurando dentro de la política lo que es la militancia. Que vuelvan a tener confianza y que crean en la política, en la sana política. Y también estamos trabajando en el vecino para que también restaure la confianza como vecino. Hacia lo que va. Sí, los vecinos estamos muy peleados entre nosotros. Estamos muy peleados, hacemos una grieta muy grande. Sí, sí. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de que vamos solos, sin más nacionales, a un 9 de junio donde también vamos contra el reloj, como decía Lino recién, nosotros no tenemos los medios. Estamos hasta haciendo rifas para poder... ¿Cuántos fiscales se necesitan? 684. 684. Para cumplir con todas las mesas y tener en cada lugar un fiscal. ¿Y por qué me dijiste 1.600 pesos? ¿Quién cobra 1.600 pesos? No, no, se pagaba. Pagan, pagan ellos. Se pagaba eso. ¿Pero a quién? ¿A un fiscal del partido? A un fiscal del partido. Les pagan, nosotros no. Porque muchos de nuestros fiscales... Bueno, tengo que cobrar, entonces yo... Claro, nosotros teníamos gente charlada, o sea, le hablamos para que sean fiscales y de pronto dijeron, no, que se bajaban y nos dijeron, ¿por qué? Porque el otro partido no paga tanto. Claro. O sea, fue así. Lamentablemente. Y así el centro... Vos sabés que yo fui fiscal por tres partidos distintos, porque en definitiva a mí lo que me interesaba era fiscalizar. Que en definitiva es como debería ser. Yo no... Me decían, che, ¿cómo estás? Porque me gustaba el civismo de estar presente y... Pero vos quedate. La votación es algo... Claro, son otras formaciones. No, no, no digo mi edad en público. Ah, 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 ah. Voy a decir lo que perdimos nosotros... Tengo dos menos que vos. Voy a decir lo que perdimos nosotros gracias a este modelo político último 40. Por supuesto. Lo que perdimos fue, primero y fundamental, la mezcla social. Claro, sí. Cuando éramos chicos nosotros íbamos de la misma escuela, íbamos de guardapolvos, nos conocíamos todos, nos mató amigos. Eso vos lo viste en las elecciones del 83, unos años. Sí, sí. Bueno, competíamos, había como se disertaba, se debatía. Bueno, eso se terminó en la Argentina. No, no, sí. Lo que estábamos hablando recién, lo que hablamos al principio. Nosotros queremos ser el cierre de la brecha. Por eso nos juntamos con Graciela, Enrique, otro montón de compañeros, así buscar puntos en común. Lo que nosotros estamos viendo, que esto es un análisis grave, es muy peligroso, que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, que estamos perdiendo el derecho más importante que es la democracia, que es el derecho a la libertad. ¿Por qué digo esto? Al faltarte trabajo, educación y salud, como está pasando hoy, y eso te lleva a la falta de oportunidades, a la falta de... Sí, sí. Yo creo que sobre todo la educación. Y la simetría social es monstruosa, por lo tanto, y como no nos conocemos, la problemática que tenemos cada uno, caemos en esto. Entonces yo creo que seguir discutiendo unos lemas que tenemos nosotros cerca del vecino y lejos de ellos, lejos de la corrupción, lejos de lo político. Yo creo que es un tiempo que nos sentemos y analicemos, que si Dios quiere, el 9 de junio, no votamos en un cuarto oscuro, votamos en un aula donde hay luz, ahí tuvimos la luz de conocimiento, donde enseñamos a multiplicar, a leer. Claro, ¿cómo van a solucionar el tema de los fiscales? No, sí, ya lo tenemos, perdón. ¿Lo tienen? Sí, no, no, en eso yo me he encargado... Porque las del 9 van a ser peores. No, 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 en eso yo me estoy encargando muy bien, nosotros estamos trabajando a nivel Paraná, por lo menos, el himno bueno le toca a Pobre toda la provincia. 4.000 en toda la provincia. ¿Yo por cuánto? Por 500. Pero me lo tienen que dar ahora. Bueno, me vamos a darle. Y yo ya les confirmo. Te digo una forma de que le hacían botar a los chicos, le daban el bolsón, pero le daban 2 minutos para entrar y salir de cuarto oscuro. Menos, segundos. 20 segundos. Segundo. Si no salían, ya no le daban el bolsón. Fácil. Eso es lo que me trae que tenemos todo el día. 20 segundos. 20 segundos. Yo lo vi, yo veía, uno por ahí dice, por portación de caras. Viste que la policía cuando hace un control en la ruta, ellos no tienen obligación de parar a todos los vehículos, ellos paran a discreción. Es decir, ellos definen que vos sos ladrón o no sos ladrón por la cara. Y cuando vos estás en una mesa, hay algo que te dice ese tipo, me va a chorear los votos. Entonces yo, que no tenía nada que ver, porque no lo hice, ya le vuelvo a repetir de hinchabola nomás que soy. Yo pedía que se pare la votación y que entremos todos los fiscales a... Está bien. Y no estaban los votos. Había un partido que habían desaparecido los votos. Claro. Sí, sí, nos pasó, nos pasó en... Pero eso es de una bajeza... Nos pasó en varias escuelas, en varias horas. Y lo que no sabe el votante es que él puede salir y hacer parar la votación hasta que el voto llegue. Porque el derecho de uno es votar a quien quiere, no a los que quedaron. Por eso es como decís vos, falta educación. Por supuesto. Tenemos que educar en todo ámbito. Sí, seguro. Pero donde tenemos que ir ahora es al voto en blanco. Vos fíjate que el gobierno... Salió segundo en casi todo el país. Claro. Primero en la provincia. El gobierno... Claro, pero en Santa Cruz salió segundo. Sí, sí, en varios lugares del país. Porque la gente no sabe que votando partidos chicos contrarresta. Claro, y además el voto en blanco es un voto para la mayoría. Una amiga me decía, por favor, Graciela, ¿cómo vas a decir eso? Yo soy dueña de votar en blanco, que no es así. Yo creo que falta la formación. Y, viste, para no discutir, dije, bueno. Pero si vos me das el voto a mí, ese voto, me estás dando fuerza para crecer. Puede tener un poquito más de poder. Claro, nos estás dando fuerza para crecer y ellos no se llevan todo de arriba. Vos fijate que la multa que cobran para... Ah, bueno. Es una payasada, son 50 pesos. Además no funciona, porque vos podés seguir... Dale mil pesos de multa y vas a ver cómo va todo el mundo a votar. Sí, sí. Al gobierno le conviene que no vaya la gente a votar, porque como la gente está enojada y cansada... Sí, sí. Prefiere no ir, entonces ese domingo se toma el día y se va de descanso. Pero es que han ido haciendo todo como para que uno se canse. Claro, bueno. Entrar al cuarto oscuro y encontrar 250 papeles que vos... Claro. Convengamos que uno tampoco tiene que estar 20 minutos analizando. Y te los cruzan, te los meten, que este suma con el otro. ¿Sabés la cantidad de gente que hay que probablemente los quiso votar a ustedes y no los votó porque no los encontró? Sí, es verdad. O porque metió la boleta y vio uno medio parecido a vos y dijo, bueno, pongo este, debe ser Lino, o esta debe ser Graciela. Todos lo hacen para guiarse siempre ellos. Sí, 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 es así. Está todo preparado y bueno, nosotros lo mismo... Sabemos que nuestro voto es muy valioso porque es el voto del vecino. Hoy el vecino necesita esta ciudad de una forma pujante, una forma más limpia, una ciudad que para nada no se merece estar viviendo lo que vive. No, no, nosotros no, no, no. Nuestros chicos, nuestros gurises no se merecen que no puedan llegar a un club, que no puedan tener un lugar donde hagan deporte. Vos sabés que un chico en un club es un chico menos en la calle. Sí, sí, pero... Bueno, son muchas las cosas. Nosotros estamos entrando con Lino a barrios acá, los barrios periféricos. Yo le he preguntado a los funcionarios qué es lo que está funcionando. Yo creo que en este momento en el municipio no está funcionando nada. Es decir, que está funcionando pequeñas partes de obra sanitaria, una partecita de... Pero el Estado municipal en su totalidad no está funcionando. Eso lo podemos ver diariamente. Está ausente en todo. Lo podemos ver diariamente en los barrios. En el tránsito. El tránsito. El tránsito lo han liberado y han dicho hasta el 9 de junio acá, cada uno que haga lo que quiera. Ya veníamos haciendo lo que queríamos. El semáforo que no se respeta. No hay nadie que controle. Las gritas de los colectivos. Los colectivos no te paran en cualquier parte. La semana que viene van a venir tres choferes de colectivos. Porque a mí siempre me gusta intentar que las historias las cuenten. Viste que las historias si las cuentan los que ganan. Sí. Y van a venir tres choferes de colectivos para contar lo que es manejar un colectivo en Paraná. No hay nada. Porque hay gente que se queja porque llega tarde el colectivo. Y sí, llega tarde porque las paradas están ocupadas. Porque llegan a calle 9 de julio y la están arreglando y nadie avisó que la iban a pavimentar. Porque llegan a otro lado y hay un corte de calle. ¿Por qué? Sí. Y el chofer me dice, nosotros ya no sabemos qué explicarle. Porque además nosotros nos sancionan también si no llegamos horario. Un conjunto de cosas que es falta de control y falta de planificación. Y después tenemos a Alicia Grauser que quiere que el colectivo pase por la casa de ella. Bueno, no, tanto así no. Que baje el chofer y golpee. No, tanto así no. No, eso es lo que se queja. Es de que extendieron las paradas. No es más como antes cada una cuadra. Es de la calle España. Vos viste lo que esperaba un colectivo en calle España. Eso es siempre que digamos porque un metro de vereda... Pero no tenemos derecho a vivir así. No tenemos derecho a vivir en una sociedad donde el semáforo está delante de la senda peatonal. Se nos están cagando de risa. Otra cosa importante que fue nefasto es la planificación de un recorrido colectivo sin pensar en los comerciantes de calle Gólez Boichú. No. Que lo llevó prácticamente a fundirse. Pero Lino lo hizo la empresa, no lo hizo el Estado al recorrido. Eso es lo que hay que... Es algo increíble. Es lo mismo que cuando llega la aplicación... Otro problema que vos tenés que son las ciudades dormitorios. Acá vos tenés San Benito y Lino de San Ea, son ciudades dormitorios. 7.000, 8.000 personas viajan todas las maneras acá. Y tienen dos líneas colectivas. Oro Verde, que es el ejemplo que damos nosotros, que es una comunidad medicinalista, tiene cuatro líneas. Claro. Y si vamos a una comparación, Oro Verde tiene digestores, tiene digestores, tiene asfalto casi toda la población, 80% de gas, 90% de cloacas. Y te vas a San Benito y te das cuenta que ahí la política maneja el crecimiento urbano en la ciudad. No hay crecimiento urbano inteligente. Pero además hay otra cosa. Tiene más población que el... Claro. Pero además, ¿sabés qué es lo que asombra? Que eso asombra... Con todos los paraneenses me asombra. El tipo que vive en Oro Verde y trabaja acá, ¿es mejor ciudadano en Oro Verde que acá? Oro Verde es un country sin barrera, como digo yo. Claro. Tiene todos los servicios. Y el crecimiento, se ha hecho un crecimiento urbano inteligente. En función de lo que necesita la ciudad. Acá explicaste que con la plata de la política y la soja, se construyó todo en el microcentro de Paraná. Es una inversión inmobiliaria. Si era un concepto de urbano, ¿viste? Cuando la cloaca es la misma, la lula misma de hace 100 años y pagamos la consecuencia. Yo siempre digo, vos dijiste que la municipalidad está ausente. Cuando llueve, muchachos, lo que pisamos nosotros es caca. Pero, por supuesto. En pleno centro. Y en el parque Urquiza. 25 de mayo y Pascual Palma hay un edificio, 25 de mayo, 641, que no está habilitado todavía. Ya vive gente y larga la cloaca a la calle. 25 de mayo y Pascual Palma, a 6 cuadras de la catedral. No estamos hablando de... Ya hemos presentado, no hemos hablado con uno. ¿No escucharon lo de la fiesta electrónica? Sí, sí. Al final... El Estado no la pudo clausurar. Pero, flaco, decime, ¿qué función cumplí? Y llega a tu puesto, hace una nota de renuncia y decís, no pude clausurar una fiesta electrónica. Encima, eso va a quedar como antecedente para otros. O sea, que hagan la fiesta. Porque no está reglamentado. Le pregunto, ¿por qué se largaron a nivel provincial? ¿Por qué decidieron cuando es algo tan grosso? Lo que pasa es que el vecinalismo está presente en cada lugar, en cada pueblo. No, obviamente. Y las necesidades son exactamente iguales en todos. Es decir, acá, si recorriendo la provincia lugar por lugar, la problemática es exactamente la misma. No se gusta. La educación, la salud, el trabajo. Ninguna duda. El municipio, contado con los dedos de la mano, municipios como el de Cerrito, lo verde, como es acá, Villa Libertador, que son lugares clave. Y nosotros vemos y nos gusta muchísimo el modelo productivo que tiene Crespo. Entonces, para nosotros es importante a nivel provincial. Tiene que ver con quién lo fundó. Nosotros hemos venido haciendo un estudio. Cuando yo te digo salud, trabajo, educación, eso no es un discurso nada más. Esos son tres pilares básicos que hemos analizado nosotros en cada ciudad, en cada departamento, qué es lo que haríamos con esas tres áreas. Suponente, hay un problema que no hablamos, que no se habla muy poco, pero somos la capital mundial. Bueno, en plan que usted está hoy por la salud. Somos la capital mundial del cáncer. San Salvador, Basavilvá, Subirvá, Están Primera, y Gualegochó como Quinta. Ese es el mejor récord que tenemos en Argentina. Entonces, cuando vos te das cuenta que a nivel provincial se vota por una ley de fumigación, donde tiene más valor la vida de un pollo que la de tu hijo, donde se debe fumigar a 500 metros de la escuela y a 2.000 metros donde se crían pollo, entonces, bueno, necesitamos llevar este mensaje a toda la provincia. Bueno, hay reglamentos. Yo que viajo mucho. Yo el otro día fui a Vialidad porque lo que más te asombra es cómo el funcionario no tiene respuesta. Nunca tiene respuesta. Hay una ley que indica que no se puede sembrar en las banquinas. Pero está comprobado que hay muchos... Uno no tiene idea de lo que se recauda con ese espacio. Con ese espacio. La gente no tiene idea de eso. Entonces, hay funcionarios de realidad que cobran. Dicen, no te hagas problema. Planta ahí que yo no te voy a mandar a nadie. Para que te corten la plantita. Claro. Entonces, vos decís, pero ¿cómo de este lado la banquina está toda libre y de este lado está sembrada? Y sí, de este lado está sembrada porque hay uno que está recibiendo... Graciela, si mañana sos intendenta, ¿cuál es el primer proyecto? Mirá, el primer proyecto que tenemos es la carta orgánica. Bueno, la carta orgánica, estuve trabajando en eso. Me la habían prometido para... Porque no se puede hacer en años electorales. Se tiene que hacer... Y habíamos estado trabajando, nos reunimos casi seis meses. Ah, ¿sí? Es que cuando Varisco asume, asume con unas ganas de todo, y bueno, y terminó siendo lo que es. Yo me reuní con gente de la Facultad de La Plata por el tema del estacionamiento también. Y la carta orgánica estábamos... No sé, Gaby, si vos alguna vez fuiste a las reuniones. ¿Cómo era el abogado? Bueno, estaba el abogado de... Sí, había un abogado que se dedica mucho al constitucionalismo. Y una de las pautas de Varisco era que en esta gestión se iba a hacer. Entonces nosotros empezamos a trabajar en eso. Y bueno, no... Pero había un abogado, presidente Mariani, acá, que había estado trabajando... Mariani, Mariani, ah, sí. Yo conozco al doctor Mariani. Sí, sí, nos juntábamos en la UCA. Sí, muy entusiasmado porque era como fundar la ciudad. Seguro, seguro. Y bueno, pero cada uno ponía un proyecto y cada... Claro, eso es la participación ciudadana. O sea, lo que pasa es que por ahí la política lo lleva hacia un lugar, digamos, que hay cosas que no le gusta porque lo hace el ciudadano. Entonces ellos quieren encajonarlo, digamos, en lo que es la política. Por eso nosotros creemos que el vecinalismo es el partido más correcto para hacer la carta orgánica. Lo haría de una forma, digamos, equilibrada. Pueden ir a Óptica Vírgala si ustedes no ven los votos. Si un votante de ustedes no ve el voto, lo manda a Óptica Vírgala. Muy bien. En calle Gualeguaychú, el 9 de julio. Y automáticamente ese voto es el de ustedes. Van a ver la carita de ustedes porque todos los que tienen problemas de visual van a los de Luciano Vírgala. Qué bueno. Negro, decime si hay que hacer una pausa o lo que fuere. Porque nosotros empezamos a charlar y además quiero que se integre Gaby también, que es muy preguntón. ¿Estamos con un corte? ¿Y caliento el agua? Gracias. Está bien que vos seas rubio y yo negro, pero no me agredas así porque te voy a meter una denuncia por violencia de género. Voy a ir a Trapoteca y te voy a tirar con un pedazo de sarga, va a ver. Se sumó Gabriel Massimino a la charla. Normalmente lo mejor de los programas, no en este, es lo que hablan, por lo general los programas de radio o de televisión, todo lo prohibido se habla fuera del aire. Es más, el mejor programa de radio es el que se habla fuera del aire. Porque después todos tienen prudito. Acá cada uno puede decir lo que quiera, Graciela vos le podés decir lo que quiera. Lo que le estabas diciendo. Eso quiere decir lo otro. Nunca me habrás rechado. Si al aire te dicen que sos bueno, es por eso. Quieres decir todo lo contrario. Nunca me habrás rechado de la cancha, supongo. Pero bueno, en esa época vos frenabas. Era porque yo era buena. En esa época él frenaba con neumáticos de tecno-neumáticos. Entonces cuando vos tenés fate, cuando vos en el auto tenés fate o en tu zapatilla, hay gente que recicla las cubiertas. En Basaviluaz hay un zapatero que recicla las cubiertas y hace la suela con eso. Entonces vos frenás en las veredas de Paraná, que están todas perfectas. Ya la vamos a arreglar. Que ahora la vamos a... Vamos a unificar todo. Estuve en el barrio 300 viviendas. Ahí es cuando vos te das cuenta que además el Estado ha hecho... Bueno, es una vergüenza. Los vecinos no se ponen de acuerdo. Cada uno hace lo que quiere. Uno hace un tapial de 3 metros, el otro hace un garage y ocupa la vereda. El otro hace... ¿Te das cuenta cómo estamos peleados? Y les dije, me reuní con 6, 7 familias que hoy iban a venir para acá y les mando saludos. René, tuerca, un abrazo para el tuerca y un beso. René, te tengo que mandar un beso, pero bueno. Si te lo mando, no es necesario que te lo dé, me imagino. Dejalo al tuerca que se vaya conmigo a Curuzúco a tía del sábado. Bueno, ya está hecho. Le digo, ustedes tienen que unirse porque cada uno hace un reclamo distinto. Son 300 familias que tienen el mismo problema. Las casas están rotas. El agua en vez de salir entra. El digestor está tapado. Tienen problemas de luz, tienen problemas de cloaca, tienen problemas de agua. Y cada uno hace un reclamo individual en vez de juntarse los 300. Claro, porque eso es lo que busca el gobierno, que hagan los reclamos individuales y no que se unan en masas. Nosotros recién venimos de una reunión donde llegó una familia del barrio 144 Viviendas, que está por la zona de Tivillete, Hernandar y Tivillete. Ajá, 144 viviendas. Sí, sí, sí. Bueno, yo considero lo siguiente, que siempre lo digo. Cuando un barrio de 144 viviendas, eran 145 y se afanaron una. Sí, no, no, acá se afanaron más, aparentemente. Porque no puede ser que vos hagas un barrio 73 viviendas. ¿Hacés 70 o hacés 75? Sí. Es decir, para mí que se las han llorado. Se afanaron algunas. Y claro. No, esto es realmente terrible porque, bueno, ellos fueron a llevar nuestra inquietud. Por supuesto que le dieron a un asentamiento que tenían en la zona, unas casas de tres habitaciones muy lindas, a la gente del asentamiento. Cuando ellos llegaron, se encontraron con esa realidad, le dieron su casita que hace 12 años estaban esperando. Y por supuesto que había cuatro o cinco casas que se la dieron a quienes no la estaban esperando por amiguismo, etcétera, etcétera. Bueno, acá en este barrio, por los vehículos que uno ve, teóricamente son viviendas sociales. Que eso tiene un amparo, decir, de viviendas sociales. Yo vi autos que eran más caros que la casa. Claro. Bueno, la situación que ellos nos vinieron a plantear, fíjate, porque ahora le decíamos que eso se va a tener que rever, es que la señora fue al IAPB y le planteó esta situación. Dice, si yo llego a sacar un quinisai y quiero venir a pagar el total de la casa, ¿se puede hacer? Y eso no está, dice, digamos, no está contemplado. Pero ¿cuál es lo más grave? Que ella dice, el número de los lotes y el número que nos corresponde a nosotros, porque no tienen, digamos... No tiene nada. No tiene nada, bueno. Entonces, ella fue y se tomó el trabajo de ir y averiguar. Y supuestamente, donde está encripto, es una chacra. O sea, no está que hay un barrio ahí. Por ese motivo, ellos tienen cerca el gas y no pueden llevar el gas. No tienen escritura. Y no tienen... Y digamos, si uno va a la realidad al lugar, está el barrio. Pero si uno va a los papeles, es una chacra. Con el barrio este de 300 viviendas y con tantos otros. Hicieron un reclamo porque tenían un problema con el digestor. Sí. En obras sanitarias le dijeron que todavía no había pasado la obra al municipio, entonces el municipio no tenía injerencia. Que eso lo tenía que solucionar el día PB. Claro, se tira una pelotita, digamos. Yo tengo un amigo que nos está escuchando, seguramente Naldo, en una oportunidad me llamó, me dice, no podrás conseguir... Llamo a obras sanitarias y me dijo el director, me dijo, yo te lo voy a ir a destapar. Pero ahí no hay nada. Le digo, pues si hay 70 viviendas, creo que un barrio 80 viviendas. Creo que lo comenté el otro día, calle Churrarí, calle O'Higgins y la Vía por ahí. Le digo, pero José, ¿cómo que no hay nada? No, nosotros acá no tenemos nada. Obra sanitaria le está brindando, porque en definitiva ellos tienen agua. Está brindando un servicio a un lugar que no existe como tal. Bueno, mirá, nosotros en la recorrida que hicimos a 32 barrios, el barrio Balbi, 25 de junio al final. Qué problema, uno que nos manifestaban los vecinos. Llegando de 25 de junio y Gaboto, 30 metros de Gaboto, hasta ahí llegó la cloaca. Pero la gente que quiere hasta juramento y hasta el final conectarse a la cloaca no puede, porque ellos saben que la cloaca está hasta ahí, o sea, hasta 30 metros de Gaboto, sobre 25 de junio. Cuando ellos van a obra sanitaria, ahí está hecho hasta el final de 25 de junio. Y los vecinos han ido y le han reclamado y le han dicho, no, usted tiene que llamar a una persona que le haga el agujero ahí, que vaya y busque hasta dónde está la cloaca. Pero no está la cloaca, vayan ustedes, o sea, que esa obra se ha pagado. El año pasado vino un vecinalista y hablando sobre una calle, él había averiguado que estaba asfaltada y le digo, bueno, empezaba a reer porque capaz que el asfalto está abajo de la tierra. Acá hay una cantidad de cosas que ya se cobraron y que nunca se hicieron. Pero, Fabián, volvemos a lo que hablamos en el programa anterior. Fuimos capaces de hacer en su momento. Yo te dije que donde yo vivo, Barrio Mariano Moreno, en su momento, hicieron... ¿Lo recorrieron al Barrio Mariano Moreno? Sí, 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 lo vimos. Dijeron que era Barrio Modelo porque empezó a hacerse el barrio y ya dejaron, fueron, llevaron las cañerías de gas, las cloacas y todo, y después se hizo el asfaltado, se hizo todo. Entonces digo yo, ¿por qué si lo pudimos hacer? Y hoy en día tiene más de 40 y pico de años las casas, no hay ninguna quebrada, no hay... Entonces digo, si pudimos hacer en ese momento eso, se planificó todo primero antes, para después hacer las casas y tener todos los servicios, ¿por qué no ahora? Bueno, lo mismo hicimos nosotros en Villa del Parque. Se planificó primero... ¿Cuáles son las dimensiones? Las paredes, Don Bosco y Circunvalación. Bueno, esa es Villa del Parque, ¿está enfrente Mariano Moreno? Claro, sí. Primero se hizo la planificación, no teníamos, faltaba agua, cloacas, hice hacer toda esa parte de la red cloacal, gracias a Dios, en mi gestión. Trabajé muy bien porque me la pasaba la municipalidad peleando. ¿Y en qué gestión municipal fue eso? Fue en la de Barisco, cuando Barisco, en la primera de Barisco, cuando estaba Banostal, como este... Guillermo Banostal. Guillermo Banostal. Después se fue a Vialidad Nacional. Muy buena persona conmigo, por lo menos no puedo decir nada. Sí, después, qué sé yo, con Rodríguez. Me llevaba el apunte, pero yo lo tenía recansado. Sí, hay varios kilómetros de asfalto que no aparecen. Ah, bueno, no sé. En esa época Banostal era muy humilde. Sí. Me gustaría que vayas a verlo ahora. Ah, bueno, no lo vi más. Pero bueno, yo por ahí me salgo del tema. No, no, tengo que decir lo que es. Sí, sí, sí. Lo que es. O sea, a mí me respondió, aparte yo tengo ahí un zanjón, fue lo único que no me hicieron, que no nos hicieron en el barrio, porque era asfalto o zanjón, la gente pidió que se entubara, que viene de Barrio Atra, y no, hasta el día de hoy no está. Que eso sí, bueno, se lo han seguido reclamando a los otros presidentes que han seguido en mi sucesión, digamos. Dino, ¿cómo se arma una logística a nivel provincial para intentar estar en todos lados? Y esto lo hicimos... ¿Vos trabajás? Sí, sí. ¿Vos estás en actividad? Vengo de trabajar. Empecé a trabajar a las 6 de la mañana y vino a tu programa. ¿Cómo ocupás tu tiempo de trabajo y...? Sí, lo que pasa es que... Porque cuando son partidos como el de ustedes es una actividad mucho más personal, no es que vos tenés delegados en todos lados que te... No, por supuesto, trabajo a las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y después el tiempo extra me dedico a la parte política. Y en el interior, sí, viajamos muy viernes y sábado. Y aparte también el mensaje es porque al conocer cuál es la propuesta que tenemos, el que te viene de propuesta es que está en ese lugar. Nos pasó a nosotros en Concordia. Es decir, como te dije, buscando puntos en común. Sí, sí, sí. Entonces en Concordia tenemos el candidato a intendente, es un hombre de la parte de acción cristiana, que ha ayudado, ha sido padre, ha dado una familia, muchísimos chicos abandonados en Concordia. Y la viceintendente es una evangelista que tiene como 40 comedores comunitarios. Entonces el mensaje es que buscamos puntos en común, y ustedes están con la gente, vamos a llevar este mensaje a todos. Y eso es lo que hemos logrado hacer hasta ahora. ¿En dónde fue la mayor cantidad de votos? ¿En Paraná? Acá en Paraná, sí, pensamos mucho más votos, pero nos pasó lo que te digo, no pudimos darnos a conocer lo que necesitábamos, posiblemente no pudimos dar un mensaje más claro, o posiblemente capaz que nosotros consideramos que, dando las explicaciones, los análisis que hacemos nosotros de la situación, es entendible y posiblemente no, porque capaz que estamos hoy pensando la mayoría de la gente. Yo dije que este voto fue el voto del clientelismo contra el voto en blanco. El clientelismo, 80% de plazo público, 82% del plan en Concordia, Santa Elena y Goble, contra el otro, el voto en blanco, que la mayoría de la gente como nosotros, que está cansado de ir a ver siempre la misma película, los actores son siempre los mismos, y al final siempre es igual. Nosotros lo que hicimos con Graciela y Enrique, es decir, bueno, vamos a ser actores nosotros, así podemos cambiar el final. Claro, no hay, no hay, lo que uno se ha ido dando cuenta con los años es que no hay voto independiente acá, no hay votantes independientes que puedan inclinar la balanza. Por supuesto, cuando vos, un país ha perdido el derecho a la libertad real, como yo te digo, si vos no tenés salud, trabajo, educación tuya, que es una persona que podés participar en la comunidad y poder llegar a proponer y decir esto quiero o no quiero, esto va a pasar. Y mucho de lo que hemos perdido menos esta posibilidad de la libertad, por ahí estamos cansados. Mucha gente está cansada, amargada, deprimida. Seguro, seguro. Pero el mensaje que damos nosotros es que si vos no participás en este presente, jamás vas a poder diseñar tu futuro. Eso es muy simple. Claro, pero ¿sabés de lo que se cansó también mucho la gente? Es que yo creo que este gobierno, el de Macri, era un gobierno que se le daba mucha... El argentino tenía mucha esperanza en este gobierno. Lo que pasa es que las cosas que se dijeron en la campaña fueron muy buenas. Claro, es que realmente yo creo que todos teníamos... Se desinacionó mucho la gente también. No, todos no. Todos no, porque... El golpe que le está dando Macri al votante es muy grande. Yo te digo, no estaba... Está caído, porque está caído el pobre, el mediano... El mensaje del placase medio fue la que más complicó. ¿Y seguro? Eso ni hablar. Es que ganó la elección con la clase media. Pero si vos hacés un análisis de quién es Macri y quién era el Gabinete Económico y de dónde venía, esto iba a pasar seguro. Yo cuando digo que este problema político lleva 40 años, porque lleva 40 años. Sí, un poco a partir. Vivimos con los militares, vivimos con la Fonsino, vivimos con la Rura, vivimos con Menem. La hemos vivido todo el tiempo. Esto de la timba financiera, de financiar el país, de superinflación, sacar plata a los jubilados, sacar plata a la salud, sacar plata a la educación. Y la estudia repetida. Sí, sí. No, bueno. Y si vos tenés melcoñada de economía, tenés acabado, tenés fondo... Hoy estaba hablando con gente en el centro que me decía uno de los amigos míos, me decía, ¿por qué te seguimos subvencionando Aerolínea Argentina, por ejemplo? ¿Sabés lo que nos cuesta Aerolínea Argentina? Para que vuela a quién. ¿A quién le estoy pagando el boleto yo? Pero mucho más te cuesta. Cuando estamos peleando por el boleto acá, que nadie sabe quién puede poner dos pesos por boleto. Dos ochenta. Claro, dos ochenta es lo que debería pagar el municipio. Sí, pero debatimos sobre Aerolínea Argentina, que es algo muy puntual, y no debatimos que tenemos el presupuesto de gasto público más alto en América Latina, y tenemos el 36% de pobres. Es decir, yo creo que el debate hoy primero es fundamental. Si vos decís que soy mañana gobernador, en un plan de alimentario provincial de emergencia, vamos a cenar la panza primero, porque muchísimos hijos de mis compañeros de trabajo, que yo trabajo en la salud pública, se acuestan sin comer, o hacen la comida al día, y sabemos que muchísimos de los jubilados... Y muchos se acuestan mal alimentados. Eso es la mayoría. Yo te doy un ejemplo nada más, que eso hacemos estudio nosotros. Si vos tenés más de 61 años, te debés comer tres veces al día, y una dieta saludable entre 70 y 90 gramos de proteína alta calidad, necesita 8.900 pesos. ¿Cuánto hay de esos? 182% que cobra cálculo mínimo de PAMI, justamente cobra eso. Yo, por suerte, estoy tan lejos de los 61 años, Lino, que no lo voy a tener en cuenta. Si tenés chico, necesitaba por lo menos, hoy 100 pesos por lo menos leche. Si dos yogurts salen 50 pesos. Entonces, muchachos, vamos a hablar de cosas reales, de todos los días, no nos vayamos. Acá nosotros, gracias a Dios, yo siempre digo, tuve suerte, nací en un momento de plena libertad, donde había trabajo, había salud, había educación. ¿Estuviste en Rosario? Yo estuve en Rosario. Y una cosa que es muy grave, que estamos dejando de lado cuando hablamos de los pobres, porque no sabemos lo que piensan, porque no los conocemos, no sabemos la necesidad. Estamos perdiendo el derecho más importante que el derecho de desarrollo cognitivo. Y eso hemos visto con el doctor Mare, que lo explica muy bien. El hecho de que cuando éramos chicos nosotros, que teníamos el consumo de carne más alto de América Latina, más alto del mundo, hoy estamos en el más bajo de la historia de Argentina. Éramos la cuenca de lechera de América Latina, vio el país que menos leche produce por habitante, y el consumo bajó el 51%, porque no lo podés pagarlo. Entonces vamos a plantear esto. Esos chicos, la panza de la mamá, y no es solamente los pobres que viven en la villa, sino mis compañeros de trabajo, que la mamá no va a comer bien, que no va a comer la cantidad necesaria de proteína, ese nene, por supuesto, que no va a tener la misma capacidad intelectual que hubiera tenido y que hubiera comido bien. Y si a eso le sumamos, que esa mamá, el hecho de haber comido mal, y no le permitió a su hijo que sea lo inteligente que puede haber sido, lo someta a que se enferma a los 30, 40 años con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad. Nosotros amputamos 4 o 5 piernas por semana en San Martín a gente entre 33 y 50 años, muchachos. Tenemos dializados para hacer dulce en la provincia, que sale 100 mil pesos por mes, porque no tenemos agua potable. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? No hablemos de cosas que son utópicas, hablo de realidades. 100 mil pesos por mes nos salen dializados. Y sabemos perfectamente de Colonia Avellaneda, acá en San Benito, en Oro Verde, que en Oro Verde el único problema que tiene hoy es el agua. Después todo el centro norte de la provincia, Feliciarnos, San Gustavo, San Víctor. Nosotros lo hemos estudiado. La problemática es el agua. Y vos condenás a muerte a una persona porque se termina muriendo 10, 20 años en diálisis. ¿Sabés qué es lo triste? ¿Sabés qué es lo triste? Que todas esas personas que te escuchan con atención a vos y que se dan cuenta que el problema es ese, cuando llega al cuarto oscuro, vos estás al mismo. Porque en un cuarto oscuro, muchachos, es un aula que tiene luz. Me entendés. Pensemos, iluminemos en un segundo. Porque, como lo decía el otro día, es increíble cómo hay gente que quiere, con el voto, ganar también. Porque la propuesta de ustedes es muy buena, pero el tipo dice, yo quiero ganar con mi voto, entonces lo voy a votar al que gana siempre. Y entonces se sienten satisfechos de que con el voto de ellos ayudaron a ganar. No quieren votar a segundo, cuando la propuesta es mucho más superadora. Tenemos que tener en cuenta también que el sistema de votación acá en Entre Ríos todavía da margen a muchas avivadas. O sea, esa es una que tenemos que tener en cuenta, que se habla de que gana la mayoría, pero hay que ver... Eso parece que no se va a reformar nunca. No, no, se va a reformar. Nosotros los cuatro años que queden ahora, vamos a luchar para que eso se haga. Porque no puede ser. Santa Fe, Córdoba, muchas provincias han cambiado. Santa Fe. Y, como es, tiene que modificarse. O sea, la realidad de Entre Ríos, nosotros pensamos que se debe a que se tiene que cambiar el sistema de votaciones. Para las próximas. Es que justamente, yo creo que son sistemas, como hablábamos hace un ratito, que no se cambian porque los que siempre ganan tienen miedo de que eso les... En una provincia de 80% que pudo el sueldo de la administración pública y donde tenés muchísima cantidad de planes, es imposible salir el clientelismo para el voto. La gente de Concordia me lo dijo la cara. Se vienen con 60.000 votos abajo del brazo para negociar en Paraná el voto de la pobreza, la miseria, la droga, la desnutrición, la matrimonialidad. Pasen Formosa, pasen Formosa, y todos los caudillos, ¿por qué siempre ganan? El voto cautivo, el voto cautivo. La necesidad de la miseria. Exactamente. La hambre. Pero además el problema con el voto cautivo y el voto del empleado público, es que ni siquiera los estados han sabido utilizar eso para mejorar la calidad de vida de la gente, porque no nombran... Vos en salud, vos estás en salud. En salud es muy probable que falten 100 enfermeras y todos los días entran 50 camilleros. Y vos decís, pará, no me nombré más camilleros. Nosotros necesitamos médicos, necesitamos enfermeros, necesitamos instrumentistas. Bueno, en el municipio pasa lo mismo, en el municipio hay 40 profesionales, todos los demás no saben nada. Se han analizado aparte de las profesiones. Yo tengo un ejemplo, en el seminario un director que tiene primaria completa y cobra 170 mil pesos, y un ingeniero con un máster en energía nuclear cobra 11 mil de beca. Decís, no, demos tantas vueltas. Vialidad provincial es la que menos ingeniero tiene en el mundo. Y donde un personal de mantenimiento cobra 50 mil pesos y yo como jefe de servicio con 30 años cobro 27. Y hay una simetría donde el tango, famoso tango que dice Cambalache, que dice, él es el mismo burro que era el profesor. En Argentina el burro es más que un profesor. ¿Cómo sigue así? Si me disculpas, voy a llevar un mensaje. Sí, nosotros somos Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Todavía hay muchos que no se han dado cuenta. Todavía muchos no se han dado cuenta, ¿verdad? Tenemos hoy un gobernador que lo llevamos a Lino, que es paranaense, que sabe de las realidades de una provincia, y bueno, de lo que ustedes están escuchando. Es verdad, falta educación, falta la salud y falta trabajo. Todos los gobernantes que hemos tenido, la mayoría se lleva todo para la costa del Uruguay. Siempre. Nosotros somos, la verdad, el último del tarro. Entonces, hoy tenemos que pensar, como ciudadanos paranaenses, estoy hablando porque Paraná es lo que me corresponde, que es llamar a la conciencia al paranaense. Hoy necesitamos, porque vos fijate que todo el mundo protesta, todos protestan, se pelean, discuten. Hoy vos decías algo, no hay independientes. Sí, hay independientes. Nosotros vamos en busca del voto independiente, porque el que ya está definido como peronista, radical, socialista, izquierda, ese ya está definido. Ese ya no le vas a cambiar la cabeza, quizás, o quizás sí, porque se da cuenta que su partido tampoco ha aportado hacia la sociedad algo. Pero nosotros vamos hacia el independiente, hacia ese vecino que todos los días sale a la puerta de su casa, encuentra el mismo pozo, encuentra el mismo foco quemado, encuentra ese arroyo que no se puede pasar por el olor terrible que tiene. Bueno, nosotros tenemos todo un proyecto de trabajo. Junto a Nino, creemos que si él llega lo vamos a poder lograr, porque tenemos esa seguridad de poder lucharla. Es que si uno no lo plantea a partir desde ahí, no hace ninguna campaña. Llamar a conciencia de la gente. Yo también tomé esta aposta, vos que me conocés, Maximino, que jugaba al baquia hasta hace dos años, que en mi vida... Luchadora. Sí, y social, y siempre estar relacionándome con la gente. A veces sentarnos con las mismas chicas del grupo a charlar o terminábamos discutiendo quién era mejor que quién en el tema político. Yo creo que se acabó esa historia y se tiene que acabar. Dije, bueno, no protesto más. Ahora creo que tengo que salir a la lucha, porque yo me quedo protestando. Sí, sí, la queja no modifica nada. No me va a modificar nada, voy a seguir siendo la misma. Voy a seguir viendo lo mismo. Hay que participar. Entonces dije, bueno, me pongo a participar. Creo que... Bueno, me tocó un gran compañero de fórmula, igual que con Lino, que estamos trabajando fuertemente para esto. Lo hacemos a pulmón. Que la gente sepa por qué no estamos saliendo a los medios. Nosotros nos cobran. A nosotros nos están cobrando los medios. O sea, no podemos... Salimos, mirá, hicimos unos espacios en diarios y no salimos el domingo. Salimos en marzo, miércoles, que no lo compra nadie. Eso, eso, bueno. Eso, lo hablamos... A mí cuando la señora, ya que... Yo hablando con un amigo, le comenté lo que había pasado cuando me preguntaron cuánto les iba a cobrar. Que a mí me indignó mucho porque no lo podía procesar en mi cabeza. Cuando yo les dije, yo pago acá y no tengo auspiciante que me... Sí, sí. Por suerte, Gabriel, me va a dar 2.000 pesos y otros 2.000... De un arbitraje. De un arbitraje, de un arbitraje de Maxi Vázquez. Vamos a hacer un gran arbitraje. Ya voy a hablar con Norma ahí. Claro, vamos a hacer una... Ahora que hay maratones, ¿viste? Que hay maratones de todo. Se le llamaba a Susana, todo para que colaboren. Para hacer un burro. Va a tener que pegar para explicarlo el año que viene. Para que colaboren. Y yo le digo, vos sabés que si realmente esta gente viene con una propuesta superadora por ustedes, yo lo voy a preguntar al aire si les cobran. Y mi amigo me dijo, no, Fabián, vos siempre... No te mandé esa cagada, no le pregunté, preguntáselo afuera, porque vos siempre preguntás cosas que... Y me convenció, le digo, tenés razón, la verdad que no le voy a preguntar porque es capaz de pasar un mal momento. Así que agradezco que lo diga, porque a mí personalmente me parece repugnante. Sí, y ¿sabés cuál es el dolor más grande? Repugnante. ¿Sabés cuál es el dolor más grande que parte de ser repugnante? Es que no pudimos llegar a muchos sectores, a muchos lugares, porque no nos sacaban... Teníamos dos canales de televisión. No, no, pero es tristísimo. Entonces, el no poder salir, ni siquiera nos nombraban. ¿Cuántas veces han querido? Y a nosotros no nos nombraban. Creyendo que callándolos, uno los iba a invisibilizar. No es así. Claro. Es decir, pero hasta me toman de estúpido en ese sentido. Quiero también, Graciela, que aclare que acá no se les cobró nada. No, no, no. No, bueno, no. Te reagradecemos. Claro, no, tenemos el asado. Te reagradecemos. Ese termo tiene... No lo cambio porque es un apasionado. Fabián, cada vez tengo más deudas. Con vos, en un programa cada vez son deudas y deudas. Pero, Gabri, ¿vos te acordás que ese asado estaba a 40 mango el kilo? Sí, y ahora... ¿Perdiste? No, pero no se lo pagaste nunca vos. No, no, pero estaba a 40, hace 3 años. Pero yo lo invité. Yo me asesoré con los íntimos de él. Menos mal. Un jueves llamé. Che, Fabián, este fin de semana se va a... Al otro día fui y lo llamé. Che, este fin de semana se llama el asado. Y bueno, yo cumplí. Pero vos fijate lo que es no pagar las deudas a tiempo. Por suerte yo sigo comiendo lo mismo, no como más que antes. Pero un asadito de 100 mango, ahora te cuesta una locura y media. Podemos ser una sociedad. O sea, nosotros cuando hagamos un asadito le avisamos... Y ponemos media. Fabián, yo siempre digo por ahí, Fabián, dentro de todo, ¿no es cierto? Ve la realidad cruda, ¿no es cierto? Y yo siempre por ahí veo una lucecita por ahí que... Uno siempre tiene que tener esperanza. Siempre tiene que tener esperanza por más que sean los mismos, propongan los mismos y vayan siempre los mismos, porque siempre estamos viendo las mismas caras. Sí, sí. En los partidos. Estamos medio cansados de ver las mismas caras. Y yo digo, tuvimos a Armando el otro día. Sí, sí. Que vos decís, más o menos dentro de todo, partido vecinalista y todo. Y Armando, digo, él dice, estaba contento. Yo digo, fue un zarpazo. Porque ni ellos me parece que se esperaban este resultado que había dado. Que también por ahí hubiera sido mucho más preponderante a lo de ustedes haberse dado a conocer los medios. Entonces digo yo, también hay gente que está buscando ese lado porque está cansado de lo otro, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, porque hoy en día estar de la tercera opción, un partido vecinalista, yo lo veo como ciudadano muy importante. No, sí. No, no, venimos... Es que yo creo que el espacio de ustedes y el de Armando van a ser los que más crezcan para el 9. Sí, sí, creemos que sí. Ahí estoy viendo, disculpame, estoy viendo en un monitor al intendente de la ciudad que aparentemente está pensando la ciudad. No ha tenido tiempo en pensarla todo este tiempo. Porque es lo que vos decís. Yo muchas veces he ido al mismo lugar con la misma gente y cambió. Hay gente que cambia con los años. Entonces vos tenés la posibilidad de darle otra oportunidad porque sí, lo está viendo de otra manera. Mira, este señor, Sergio, con el cual no tengo una relación estrecha, pero lo conozco, es decir, tendría que hacer como en el teatro se dice mutis por el foro. Cuando vos salís de escena, te callás y salís de escena. Los invité a todos acá. Y no vienen porque... ¿Qué me van a decir? Claro, ¿qué te van a decir? ¿Qué me van a decir a mí un tipo? Bueno, eso es lo que pasa en los barrios. Es decir, hace seis meses que está ahí un pozo en calle Chagüe y hoy lo enrejaron. Que hoy hice una publicación en el Facebook preguntando cuándo liberaban el pozo. Nosotros queremos los tapés, flacos, que no lo enrejá. Vos sabés que esas rejas no son de la municipalidad. Ya sé, es un gran negocio. Es una empresa. Sí, sí. Caminamos 32 barrios en un mes y medio. Caminamos, la caminamos y la caminamos. Bueno, entonces hacer política tiene que ver con la salud también. Y te digo, sí, nos hizo muy bien. Nos hizo muy bien, a mí me hizo muy bien. Más apatiza, menos apatiza. Claro. A mí me hizo muy bien porque adelgacé todo. Y claro. Y vino. El tema está en que nos hicimos conocer a través del cara a cara. Así le decíamos a la gente, de boca en boca. Ellos no tienen cómo salir. No pueden. No. Porque si la gente nos pelea a nosotros, mirá, nos decía, vayan a trabajar porque te lleva muchos insultos. Sí, seguro. Vayan a laburar, que no queremos escuchar nada. Voy a votar en blanco hasta que le dábamos vuelta. Y tenemos, gracias a Dios, el carisma para hacerlo. Y mostrarles que hay una esperanza. Esa lucecita que vos decís, Gaby. Entonces lo dábamos vuelta al voto. Y la gente nos acompañó y hasta se hizo fiscal nuestro. Y se empezó a sumar así la gente a través del mensaje. Pero tuvimos que salir a buscar. ¿Por qué? Porque los medios a nosotros nos cerraron todos los espacios. No nos nombraban, ni siquiera nos nombraban. Siempre nombraban a los dos mayoritarios. Y a nosotros, Armando y a nosotros, no nos nombraron. No, no, no. En ningún momento. Por supuesto que entraba izquierda porque pagaba, entraba socialismo porque pagaba, entraban los radicales porque, por supuesto, cambiemos, entró. Había mucha plata. Nosotros poníamos con Lino un pasacalle y nos bombardeaban, nos bajaban en un pasacalle que decía Lino Zapetino. Sí, sí. O sea, no pudimos... ¿Por qué no ponen Lino Zapetino o Armador? Déjenlo colgado abajo. Y la verdad que... No, que déjame el pasacalle colgado. Por favor, no quitarlo. No, mira. La esperanza y esa lucecita que decía. ¿Sabés lo que es lamentable? ¿Sabés lo que es triste? Es intentar invisibilizar a un candidato. Cuando convengamos que ustedes saben que ustedes pueden salir tercero, cuarto... Sí, sí, lo sabemos. Entonces hasta eso quieren invisibilizar. Y ellos lo saben. Porque si vos por ahí decís, che, este tipo me gana, no le demos lugar. Pero no querer que aparezcan fuerzas que están recién apareciendo es una idiotez, es de una bajeza, es de un... Es bueno, es de los dirigentes que tenemos. Lo que pasa es que hace 35 años que es lo mismo. Esto lo han perfeccionado en el tiempo, la polarización. Es lo único que perfeccionamos. Está el odio, el amor, y el resto no puede haber una tercera posición. Y arreglan mucho más que otros, porque están peleaditos, pero arreglan bastante más que otros, seguro. Pero ni lo dudes, yo te puedo decir dónde se juntan a comer asado, y ahí arman los discursos de la pelea. Es decir, son como las peleas que hay en real. Sí, es una sociedad. Pero por supuesto, es decir... Es como yo te planteaba hoy, que te decía, yo te digo que estas facturas y muchas o pocas están cortadas, y vos juntás a dos políticos, y van a debatir entre ellos, se van a matar entre ellos, sacan trapito al sol, que tenés remera blanca, que no sabes esto, y que cuántas facturas hay que quien se las comió, nunca se habló. Y lamentablemente el periodismo es partícipe fundamental de esta separación. Cuando hablan de periodismo independiente, no existe. Pero vos te ponés los canales a nivel nacional, y está totalmente polarizado, y TN, que sabemos dónde está orientado, parece que está en Finlandia mostrándote cosas en Finlandia. TN metió todo el gabinete. Es decir, la gente no entiende. Dujovne y Melconian, hace dos años atrás, te solucionaban el país en tres minutos. Cuando estuvieron en el gobierno, nos hicieron cagar a todos. Es decir, todos los dirigentes de este gobierno salieron de TN, eran figuras de TN, invitados de TN, periodistas de TN, y la verdad, vamos a ser sinceros, hay un momento en el cual uno los escuchaba, y decía, pero mirá qué fácil que la tiene este tipo, pero mirá qué clara que la tiene. En 15 minutos nos dijo cómo salíamos de las vacas flacas que había que hacer, dos más dos, sacar esto, en seis meses la vaca pesa 30 kilómetros. Estuvieron en el Estado y duraron tres meses, cuatro meses, y nos hicieron pedazos. No, hicieron pedazos, verdaderamente. Es que está el modelo político, muchachos. Yo soy muy observador. Cuando vino Obama a Argentina, el otro día pasamos a tener, uno lo gasó y más caro a América Latina, pasamos a tener la luz más cara del mundo, y se le sacó 300 millones de pesos a ciencia y tecnología, a la ciencia exacta, matemáticos, físicos, ingenieros, ingenieros nucleares. Es muy simple. El modelo ya venía preparándose para que nosotros sigamos hoy, y que hagamos ser esclavos de la tecnología, porque no vamos a tener ni capacidad intelectual, porque nos vamos a morir todos de hambre, ni vamos a tener gente con tecnología propia para poder enfrentar al mundo. Yo planteo la propuesta que tenemos nosotros cuando hablo de educación. Hay una materia que tiene Argentina que todavía es bastante común y muy importante, que es la materia gris. Yo te doy un ejemplo que a mí me llama la atención. Yo me paro en el puente de Victoria, Rosario, y miro para Rosario y veo actividad productiva, industria, y miro en mi provincia y veo un casino. Y yo tengo la posibilidad de hacer un polo tecnológico muy importante acá, a un poco de kilómetro que es Oro Verde, donde podríamos tener la mecatrónica, la robótica, que los chicos se desarrollen, que se estimulen, que tengan tecnología propia para competir. Cuando dije del gaso y de la energía, ningún país en el mundo es competitivo con energía cara. ¿Vos sabés una cosa, Lino? No es competitivo. ¿Vos sabés que en Victoria no se dieron cuenta que hay un puente todavía? En Victoria no se dieron cuenta. Vos vas a Victoria y no se dieron cuenta que está Rosario con 4 millones de habitantes a 25 minutos. Vos llegás a la YPF, que está a la salida, a la entrada de Victoria, los tipos no se enteraron, no cambiaron el baño. Es decir, es como la gente de Tala. En el balneario de Tala tiene los mismos baños que iba yo cuando tenía 5 años y mi hijo a ese baño no va a ir porque mi hijo se crió en otra sociedad. Ni el hijo de ustedes no quiere ver más meada en el suelo, no quiere que lo traten mal, no quiere que no le den el vuelto, no quiere que... Entonces, cuando vos decís de crecer, en Tres Ríos tendría que haber crecido exponencialmente. Y es lo que yo digo. Acá en Paraná hay gente que cree que todavía hay 80.000 habitantes. San Agustín, en una sociedad normal, con políticos normales, con una estructura de sociedad... San Agustín tendría que estar independiente. Bueno, ese es uno de los proyectos. Ese, si me permitís, ya que no tocaste al tema. Ese es uno de los proyectos que tenemos. Que justamente hablábamos con Lino y le preguntábamos qué haríamos si él es gobierno y nosotros vamos a poder ejecutar eso. A ellos no les conviene, al gobierno después no les conviene. Obviamente. Obviamente. Entonces, nosotros necesitamos ejecutar eso. ¿Pero por qué? Tenemos 50.000 habitantes en San Agustín. Te imaginas, es Oro Verde, San Benito y Colonia Villaneda. Esa misma cantidad junta de gente vive en San Agustín. Pero por supuesto. Ellos no tienen derecho a estar mejor porque todos sus impuestos no lo ven. O sea, y encima tenemos que descentralizar urgente por el tema de los empleados municipales. No puede ser que también estén los edificios como donde era el matadero municipal. Eso está abandonado. Eso está obsoleto. Está totalmente en un estado deplorable. Pero si era, hoy estuve en la municipalidad. Sí, no, da vergüenza. ¿Entrar ahí? Sí, me dijeron. Yo no he entrado. Entrar ahí, la verdad que entrar ahí, no tenés que explicar, no es que no tenés que, vos entras ahí y vos no tenés que mirar más la ciudad porque vos decís, si esto, ¿qué me va a venir a hablar del Macarón o del Lumito o del Barrio La Rana? O sea, el Palacio Municipal, Palacio, Palacio Municipal. Nosotros como gobierno sacamos de ahí el Palacio Municipal. No, es que no. Hay que llevarlo a otro lugar como hizo San Luis. Lo que hizo Cinco Equinas. Vos trabamos a una ciudad como San Luis, tenés que ver. Es decir, nos tratan de manera muy poco seria, no nos están tratando bien. No nos respetan. No puede ser que uno no tenga una silla. ¿Ustedes han visto los despachos de los concejales, lo que son? Sí, sí. Yo, si yo mañana soy concejal y me quieren dar ese lugar, le digo, disculpame, yo acá no voy a trabajar. Esto no es para un ser humano. Vos, lindo, que capaz sepas más de salud. Hay reglas internacionales que indican que una persona necesita un metro cuadrado, no sé cuánto. Hay lugares donde ni siquiera ellos se dan cuenta que están ocupando mucho más lugar que el que la superficie te indica. Hacinamiento. Es un hacinamiento, viejo. Hacinamiento lleva enfermedades. Pero por supuesto, es decir, yo el otro día entré al Consejo General de Educación, en una habitación había ocho personas. Es decir, para que me atiendan a mí tenía que salir uno de los empleados. Salud pública. Bueno, salud pública. Salud pública, educación, todo igual. Sí, sí, yo trabajo en educación. Mirá, cuando hablábamos, cuando recorriendo de la provincia y me vienen a la cabeza cosas muy graves que son, todas las comisarías están hechas pedazos, le dan 12 pesos por día para comer a los policías, te van a los comadores escolares, la escuela hecha pedazos, le dan 12 pesos por día para comer a los chicos y te van a los hospitales y se caen todos a pedazos. Bueno, ¿qué está funcionando, Lino? Es todo exactamente igual. Si yo te pregunto a vos, si viene, vos tenés hijos, tenés familia, viene tu hijo y te dice, ay, pa, ¿qué está funcionando en Entre Ríos? Nada. Yo solamente, como te dije, la única empresa productiva de la droga, hemos recorrido a la provincia, viste, a Fiorífico Cerrado. Y esto, Intendente, díganme qué está funcionando en Paraná. Díganme qué obra trascendental, como le pregunté a Armando y como lo hablo siempre, qué obra trascendental hubo en Entre Ríos en los últimos 40 años, algo que nos haya deslumbrado y que nos haya modificado la vida. Ninguna. Después del túnel, nada. Ninguna, después del túnel, nada. Ninguna. Los tipos se sacan, se golpean el pecho porque ensancharon Don Bosco. Pero vos me estás jodiendo. Sí, me estás jodiendo. Acaban de inaugurar, es decir, cuando estaba Blanca, nosotros que éramos vecinalistas, te mandaban un WhatsApp diciendo Blanca va a inaugurar la poda de un sauce que... Es como hablábamos con Gabriel, el vecinalista. ¿Qué tiene que hacer el vecinalista? Yo no tengo que llamar alumbrado para que me cambien una luz. Eso lo tienen que hacer ellos. Yo tengo que llamarlo por algo excepcional que está pasando en el barrio. Pero la luz, la podada de árboles, la limpieza, eso lo tienen que hacer ellos todos los días, una vez por semana. Bueno, nosotros lo tenemos que llamar. Y además, como yo siempre digo acá, vivimos en un país donde un bombero apaga el fuego y los felicitan. Flaco, si vos estás para apagar el fuego. Fabián, con respecto a lo que vos decís, vamos a tener un poquito de memoria. ¿Qué pasa en Paraná con las elecciones? Las reelecciones. Desde el 83 hasta la fecha, ninguno que ha ido a la reelección ha ganado. O sea que tenemos la esperanza nosotros de llegar a... Mira vos, ese es un dato no menor que no... La mayoría de los que... Bueno, eso habla bien. Por un lado habla bien de la gente que se cansó. Sí. ¿Y cómo es? Y entonces eso nos da una luz de esperanza, como decíamos. Eso lo hacía a propósito. ¿Estamos en el aire? O de cosas positivas. Ah, ponéla, sí. Ponés el río. No querés salir negro en pantalla porque asustás. ¿Está bien? Vení, vení conmigo acá, vení UPA. Bueno, eso es algo que nos tiene esperanzado, digamos. Siempre, la mayoría de los que se postulaban para la reelección, hicieron todas las obras el último año y la gente no lo volvió a reelecer. Yo creo que cuando ganó Solana, me acuerdo que un amigo mío me dice, no podemos seguir, ¿cómo hemos logrado votar siempre uno peor? Y digo, y no sé, será una cualidad que nosotros tenemos, porque sistemáticamente el que ha venido ha sido peor. Y bueno, porque son los dos partidos grandes. Son los que siempre votamos, no hay otra opción. Hoy tenemos otra alternativa. Yo creo, no sé si no es una de las pocas veces que hay alternativa. Sí, sí, que venimos medio fuerte atrás. Nosotros, fíjate, siempre, bueno, 30 años... ¿10.000 votos para un concejal? Sí, 10.000 votos para un concejal. Eso es lo que yo sueño, que haya un consejo. ¿Cuántos concejales hay acá? ¿15? ¿8 se lleva el primero, 5 el segundo y la tercera fuerza? ¿2, 3? ¿Qué, así es? ¿Está así? ¿No es ningún otro sistema? ¿Es 8, 5 y...? Ah, no es por... Sí, puede ser por cantidad de votos, puede entrar uno del cuarto, pero generalmente entran los tres primeros. No, yo pensé que no estaba delimitado 8, 5... Sí, le entran al ganador los 8... Y eso no está bien. Si vos te fijás, había boleta que ponía solamente los 8, las imágenes de los 8 concejales primeros, que son los que entrarían si ganan. Pero es que yo creo que debería ser un sistema de porcentaje. Y sí, tendría que ser así. Porque es la mejor manera de tener un consejo bien diputado. Pero creo que desde el lugar de donde estamos, o de donde lleguemos a ser gobierno, tenemos que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, hacer ley, el tema del hoy, que es el Día del Animal, el tema del maltrato animal, tendría que hacer ley, que vaya y pague una condena, el que ataque un animal, ¿no? Pero y en el caso mío, que mi perro ya no me deja ni acostarme en mi cama... Le tenés que dar la cama, le tenés que dar todo. Yo tengo que denunciarlo al perro. Bueno, sí, tenés que dejarlo hacer todo. Después me voy a acostar, le digo al perro. Lo que es muy importante es un registro de mascotas. Sí, nada. Que no hay, eso es fundamental. No hay nada. El rico tira al perro y el pobre lo cría. Cada lugar que he murido, cada caso. Vos, un chico y soy perro. Vos fijate una cosa. De todas las razas viven por haber. Pero bueno, vos fijate, ayer hubo una maratón. Porque no hay castración. Ayer hubo una maratón. Porque no hay conciencia de castración, no hay conciencia de nada. Ayer hubo una maratón con mascota para concientizar. Y yo hice una publicación en el Facebook, que si quieren concientizar, los que corrieron tendrían que haber corrido con la palita y la bolsita. Claro, sí, sí, sí. Bueno, eso es todo un tema este. Yo tengo dos perros y nunca bajaron, nunca mearon ni cagaron afuera. Me la banco yo y con el mayor dolor del alma, por ahí entro y está meado, está cagado y limpio, y hay olor a meade. Pero... ¿Es que así es así? Yo no he visto en Paraná gente caminando con su mascota y con la bolsita. Yo también he visto, tengo un par de vecinos. Pero es la excepción, es la excepción. Ha habido un cambio. Además, normalmente los que he visto son gente que tiene perritos chicos. Los que tienen perritos grandes, que son los que más colaboran con la mugre. Pero se ha concientizado bastante. Pero de todas maneras tenemos ese proyecto también, como tenemos los proyectos pasando para el tema de las guarderías, de los niños, los jardines maternales. Un trabajo que se pueda incluir en ellos, desde chiquitos, el deporte y la educación. Hacer también la separación de residuos, que ellos vayan tomando conciencia desde pequeños, lo que es eso. Sí, separemos. Desde las escuelas hacer el trabajo, porque ustedes lo lograron en la comisión, en la asamblea ciudadana. Un día me llamó un dirigente diciéndome que incentive a los vecinos a separar la basura. Y yo le dije, mirá, los vecinos acá quieren que venga el basurero. Después que empiece a venir a juntar la basura, la vamos a empezar a separar. Pero por lo menos... Para mí fue algo... No, se pagan los perros. Turca. Ah, no, no sé, estaba por decir algo. Sí, 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 decime. Nosotros estamos muy preocupados, siempre sale, y ya ahora... ¿Qué pensás con el tema de la gran cantidad de comisiones vecinales que hay? Hoy Paraná tiene arriba de 240 comisiones vecinales. Yo pienso que es... Y se están creando varias... Hoy hay comisiones vecinales que tienen dos manzanas. Sí. O sea, nosotros sabemos en su momento para qué fue... Gaby, hay 100 que están a Céfalo. Hay 100 que están a Céfalo. ¿Cómo hay algún programa o están viendo cómo van a trabajar en eso para descentralizar un poco? ¿Cómo es el centro? Sí, bueno, nuestra idea es dividir en cuatro la ciudad y que se elijan de esos cuatro dos representantes de vecinales. Esos dos representantes más un veedor, como ella les contaba hoy, de la municipalidad, son los que van a reorganizar el tema de vecinales. ¿Por qué? Porque quién es el que conoce mejor que la ciudad de Paraná, los vecinalistas y los vecinos. Además, ellos saben los problemas, digamos, que tiene cada vecinal. Con esa descentralización, ¿qué se lograría? Que este grupo de dos representantes vecinales de la zona norte, dos de la zona sur, dos de la zona este y dos de la zona oeste, ellos formarían lo que es la dirección de vecinales. Ellos tendrían que organizar la ciudad y hacer un nuevo proyecto para cómo se van a dividir las vecinales. Entonces, a partir de ahí, le presentarán a la Intendente cómo quedaría y ahí se revería, digamos, cómo se puede hacer. Porque sí, es verdad, como usted dice, que hay vecinales que son muy chiquitas. Y las que estarán actualmente funcionando son alrededor de 110, más o menos. Sí, no, no, es que... Porque se cansa el vecinalismo, porque lo que sucede es que ninguno de los gobiernos mayoritarios en toda la historia, yo estuve en el 2003, 2007, 2013, 2015, en ninguna de las épocas que han estado los gobiernos de otros partidos, con todo el esfuerzo que hace un vecinalista, cuando se inaugura una obra, le ha dicho, bueno, venga, da un aplauso al vecinalista porque ellos no quieren que crezca el vecinalismo. Jamás. O sea, jamás hacen eso. Pero además... Siendo que todo el esfuerzo que... Además, las comisiones vecinales, yo creo, que tienen que ver también con las reglamentaciones que tiene una ciudad para ser ciudad, para ser junta de fomento. Es decir, Flaco, para que vos, para que haces una vecinal, tiene que haber 15.000 habitantes. Claro, exactamente. Exactamente. Porque no puede funcionar una entidad donde haya... Yo una vez le dije, yo hace dos años atrás quise hacer una gran asamblea de vecinalistas. Yo dije, 200 vecinales, llegan a ir 10 por cada una y la tenemos que hacer en patronato. Sí. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Pero mirá, te doy un ejemplo... Te doy un ejemplo de cómo se maneja. El otro día estuvimos, no voy a decir el barrio, que tiene una comisión vecinal nueva, en un barrio periférico. ¿Qué le sucedió a esa comisión vecinal? Esa comisión vecinal antes tenía mesa, silla, horno y todo eso. No, el que se fue, se llevó todo. Sí, claro. Y ellos quedaron con las pocas cosas. Bueno, ¿quién controló? ¿Quién? Nadie. Y la movió, o sea... Pero vos sabés los salones comunitarios que alquilan en 6 lucas por día, por fin de semana, y el presidente se la lleva. Bueno, pero Fabián, volvemos de nuevo. Nosotros tenemos la reglamentación, la 8311, que nos dice que cuando tenemos que hacer el cambio de mandato, tienen que venir las autoridades de comisión vecinales. Y me tienen que pedir el libro, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no es cierto?, del Estado, de los bienes que nosotros tenemos, de infraestructura y todo. Ahora, si yo en mi gestión, como yo le decía la otra vez, compro 200 sillas, compro esto, dejo con internet todo, y yo no exijo que se haga un acta y que sea rubricada por el responsable de comisiones vecinales, como siendo un veedor entre la comisión entrante y comisiones salientes, no podemos exigir nada. Y está siempre el que entra... Yo me llevo, es cierto, no te ha accedido. Perdóname, justamente a mí me pasó y es porque comisiones vecinales no funcionan. No. Cuando yo estuve en la gestión, compré, tenía planes de trabajar, cuatro planes de trabajar. ¿Funcionó alguna vez? Funcionó, conmigo funcionó. Ustedes que son más viejos que yo. Eran cuatro. En el vecinalismo. Controlándolos, sí. Una vecina los controlaba, le controlaba las cuatro horas diarias, no querían trabajar porque no tenían los elementos, entonces hicimos locro, empanada, de todo, y le terminamos comprando las botas de goma, los guantes de cuero, hasta gorditas, para que no le haga mal el sol, pala ancha, la carretilla, rastrillo, maquinita de bordeadora, para que limpien y mantengan el barrio. Bueno, de esa manera fuimos logrando una barbaridad, quedó hermosa el barrio, ellos iban, cumplían horario y firmaban en la casa de la vecina. Resulta que cuando yo termino mi gestión, por razones personales y por el deporte también, no pude seguir siendo la presidenta de la vecinal, entonces, bueno, tomó otra, le entregué todo, todo firmadito, bajo un libro de acta, todo. Desapareció todo, ¿por qué? Porque la comisión vecinal, municipal, la dirección de la municipalidad, no registró nada. Y ¿sabés qué más me dolió? Que toda la herramienta, porque con él, las botas, los guantes, esas cosas, pero las herramientas, las máquinas, las palas, desaparecieron. Y cuando fui a reclamárselo como vecina, el nuevo presidente de la vecinal, se enojó. Y me dijo que él en el libro de acta nunca se lo iba a dar, como se lo iba a dar, si hasta fotos tengo, ¿viste? Pero la municipalidad está muy ausente de ese tema. ¿En dónde está presente, Graciela? Claro, por eso nosotros estamos conectados. Y si no está presente en obra sanitaria, va a estar presente... Claro. Está bien, o sea, presente. Pero tenemos que cambiar esta historia. ¿Cuántos vecinalistas hemos que...? Como pido vecinales es contralor. Pero bueno... Claro, no hay control. Contralor. Pero ¿cuántos vecinalistas estamos laburando? Primero que laburamos a don Noren y uno se cansa porque realmente se cansa y vos sabés que el Estado ni siquiera te responde las notas. Eso ya empezamos mal. Aparte del gasto que tenés, ir, venir, andar, poner el auto en colectivo. ¿Cuántas veces les he planteado de que le den 500 pesos por mes? Si esto fuese hecho de manera honesta, el vecinalista tendría que tener un aporte porque hay gente que tiene que tomar tres colectivos para presentar una nota que le cambien una luz y no lo puede hacer. Y lo hacen pasear por 20... Pero por supuesto... Fabián, yo a veces pido la consideración y con eso que yo te digo... Vos siempre venís y me hacés calentado. Acariciame de vez en cuando. Yo les decía, yo a veces, porque a veces tengo que ir y no podés, venís con el auto, dame un pase, muchachos. Y todos los que entran ahí en calle, al lado de la municipalidad, arreglame un coso, total, es una horita. Yo dejo la nota y volveme. No te dejan. Encima que pongo la nasta, tengo que gastar 100 mangos, 90 mangos, una hora. Pero además, gastás en algo que vos no tendrías que gastar porque el Estado lo tendría que hacer. Bueno, convengamos que en esta gestión... En Rosario nos están escuchando. Bueno, en esta gestión... Y en Sevilla nos están mirando. ¡Qué lindo! Ahí está la diferencia. Se reúnen para ver qué obra van a hacer. En Sevilla, ¿sabés cómo son los contenedores? Acá nadie se reúne para ver qué obra vamos a hacer. Los contenedores tienen un chip. Tienen un chip. No, tienen un chip que cuando se llena, le informa al municipio que está lleno, entonces va el camión. Ah, igual que los de acá. Igual que los de acá. Bueno, yo los quiero sacar. Aumento el tema del bolleto. Aguantame un segundo que hacemos una pausa. Bueno. Porque me está haciendo seña mi amigo, el único amigo que tengo acá en la radio. Take off, así se llama. Take off. ¿Y qué vendría...? Take off es un término aeronáutico. Bueno, pero ¿a qué equivale? Take off es la palabra en inglés de momento de despegue de una aeronave. ¿No es cierto? Cuando te dicen take off... Cuando take off, ¿no es cierto? Está en la pista, en la cabecera de pista, y te dan el libre despegue. Con ese vocabulario. El momento que pones el acelerador de la pena y empiezas la carrera de despegue del avión. Es el momento donde mayor consumo tiene el avión, puede ser? Sí, es el momento de mayor consumo del avión. El mayor consumo y el mayor, digamos, problema que puede tener el avión en el momento de despegue. Son esos segundos que uno tiene que hacer silencio de cabina. Sí, sí, sí. Y es puro término, digamos, aeronáutico. Y bueno, y hoy take off regala dos lámparas. ¿Para qué vehículo, Gaby? Es dos lámparas H4, que son para cualquier vehículo. Los altos, los bajas, como puede ser de dos filamentos, ¿no es cierto? Y supongamos que el que la gane tenga en el vehículo otro... ¿Se la cambias? Se la cambian. Así que, bueno, el próximo mensaje se gana dos lámparas H4. H4, para vehículos, digamos. ¿Son tipo LED, como las que ponen el estado? No, 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 LED no. Estas son halógenas, no es LED. Porque no han llenado de LED. Ah, bueno. Trajeron las lámparas. ¿Vos sabés lo que pasó? Compraron el artefacto, pero la grampa o el calce que lleva en la columna, no. No, entonces hay una cantidad de artefactos que están sin poder colocarse porque no está la otra parte. Eso tiene que ver con la inteligencia a la que estamos sumidos acá en Paraná. Es como los recolectores basura que tiran las hojas con una asada. Entonces, de mil hojas caen 800 afuera del camión, pues las tiran. Es decir, estamos en el cuarto mundo. Pero ustedes vieron cómo tiran las... Sí, así. Claro, a dos metros de altura que está la caja del camión y obviamente que se van a volar. Y después que esperaste como dos meses para que te vayan a recalentar la rodada. Pero bueno, esa culpa, en definitiva yo creo que la culpa la tiene el árbol porque pierde las hojas. Habría que poner árboles perennes que no se le caigan las hojas. Tenemos que también plantar árboles en las calles. Sacar y plantar, sí. Don Bosco quedó totalmente terrible. Don Bosco quedó terrible. Pero no se planificó el arbolado. Al sol terrible. Hay que poner sobre las paredes también y sobre muchos lugares de la ciudad de Paraná que voy viendo. Pero convengamos que Don Bosco se reformuló, pero eso no se tuvo en cuenta. No, no, no. No se ha tenido, porque no hay planificación. Acá se hacen obras sin planificar. Todavía estamos esperando las garitas que se sacaron. Las garitas. Mirá que en Don Bosco y Blas Paredes pegan muy fuerte el sol cualquier día de siesta. Es impresionante. Además, cuando llueve la gente no tiene dónde resguardarse. Es una vergüenza. Estamos pidiendo una garita. Es una vergüenza. Sí, pero las paradas del colectivo también como están numeradas y como están pintadas con amarillo. Pero ustedes se dan cuenta que estamos... Eso ya lo reclamamos. Hace casi dos horas que estamos hablando de un estado que no existe más. No existe. Y ni hablar del tema, bueno, estuvimos viendo el tema también de la planificación de los arroyos y de las cuencas que tiene Paraná. Ver esto, que esto lo charlamos con Lino, ver cómo lograr planificando. Estamos trabajando con muchos vecinos que se han sumado a este proyecto para resolver el tema de los arroyos y dejarlo, sacar todo lo que es las redes cloacales, los desechos cloacales que tiran los vecinos linderos que desaguan ahí y hacer una limpieza, un saneamiento de los arroyos para que sean verdaderamente arroyos con agua. Hacer el proceso del agua. Eso lo puede explicar vos. En un país tan poco federal, ¿se hace difícil ser intendente cuando el gobierno provincial es de otro partido? ¿No es cierto? Se me ocurre. No debería ser así. Sí, lo que pasa es que justamente lo que hablamos con Graciela y Enrique, acá no hay carta orgánica, cualquiera que venga hace lo que quiere. La carta orgánica está en la reforma del 94. Claro, pero nunca acá en la provincia nunca la llevamos a cabo. Entonces, ¿para qué se reunieron en el 94? Estaba muy lindo para venir a pasear, pero la realidad es que... Porque se gastó mucha guita. Muchísima plata, muchos días en el casino. Sí, hubo gente alojada en hoteles de primer nivel. Pero, viste, yo creo que volver atrás con todo esto ya está, no podemos. Si seguimos hablando de lo pasado... La gente no sabe, Lino, lo que es la carta orgánica. Sí. Yo justamente tuve la suerte hablar con este abogado Mariani, que yo sé que es uno de los que es muy motivado, un hombre ya grande, ya es tu abogado, un jubilado. Sí, sí, sí. Una lástima que hubiéramos... Todas las ganas. Hubiéramos perdido esa oportunidad. Una lástima. Este hombre Mariani lo hizo como un ciudadano común, como un vecino. Sí, señor. Con un interés personal para tratar de mejorar la calidad de vida. Eso que nosotros tenemos justamente, nosotros que nos hemos juntado acá, los vecinos, es buscar esa gente y pensar de acá en adelante, por supuesto teniendo memoria e historia, para no cometer el mismo error. Toda aquel que no tiene memoria y no conoce la historia, nunca va a tener experiencia y vuelve a cometer nuevamente el mismo error. Si yo sentarnos acá, es fundamental para una ciudad como Paraná, una carta orgánica, y si vamos a la parte de saneamiento ambiental, tiene que haber cosas concretas. Se está arreglando una plaza que se gasta varios millones de pesos, y hay una caca que no se puede pasar atrás del cotro porque no hay cloaca. Entonces no se priorizan las obras, la necesidad de cloaca, por qué necesidad de cloaca, qué afecta, qué no afecta. Yo te digo, el barrio Moscón y 2, pasa del alivador de cloaca a 120 metros, y si con un año de ahorrarse las consultas de los chicos que van al hospital de niños por pisar caca, se pagaría la obra. Entonces nosotros pensar en esto. Eso pasó con los cascos, Lino. ¿Cómo planificaríamos nosotros? Con el casco en la moto. La gente no tiene idea de lo que le cuesta al Estado un chico internado, un nene. Mirá, un día de terapia, por otro motivo de cráneo, es el equivalente a un año de colectivo, la mitad del año de colectivo. Por eso cuando hablamos nosotros hoy, cuando hablamos de municipios, hablamos de conectividad, yo comenté esta ciudad dormitorio, que es Corina Baixanera y lo demás, a nueve colectivos la gente necesita llegar a horario, y la mejor manera una motita. Y con la moto seguramente después terminará en el piso, y cuando, si voté, bueno, si voté con un traumatismo de cráneo, que salía mucha publicidad, ¿te acordás acá? Un famoso terapista muy capaz, un hombre que hizo cambiar la mentalidad de la municipalidad, huleando eso de casco. También yo tengo un servicio de traumatología, nosotros sabemos que toda lesión búculo-esquenética te deja con una discapacidad. Si empezamos a pensar que somos una provincia con mayor cantidad de discapacitados en el país, de cada 10 personas hay un discapacitado, lo lamentable es que 8 lo podríamos haber evitado. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros invertir y redirigir el esfuerzo. Claro, pero ¿quién no entiende a eso, Lino? Y lo que pasa es que yo lo dije al principio, nosotros hemos perdido la capacidad de la mezcla social y de juntarnos y ver qué es lo que cada uno puede aportar al otro. Yo este sábado estuve acá en la UTN, porque yo he hecho trabajo de investigación en la UTN, estuve con Sor Guas Libre, que yo ni sabía lo que era. Son chicos altamente inteligentes que están muy por encima de todos, donde te demuestran que ellos están capacitados para hacerte cualquier cosa en la informática con cualquier sistema y gratis. Cuando te abren la cabeza, te pasan su conocimiento y vos ves que yo lo he intentado hacer en el Hospital San Martín, inclusive con una historia clínica única, donde tengo toda la gente trabajando en informática, los colegas, los profesionales, donde realmente no hace falta nada, ni siquiera plata, porque hay una parte del Estado que se llama Nueva Tecnología para la Modernización del Estado, que el día pasado tenía 40 millones y nadie fue a preguntar. Y yo sigo careciendo hoy en el San Martín un sistema integral. Un ejemplito, vos vas al hospital acá y te pinchaste, te cortaste y yo gasto 3.200 pesos en una antitetánica para evitar que estés enferme. A los 4 meses cae y no hay ningún registro, gasto otra vez, es lo mismo. Exactamente. Son cosas básicas, así que no se pueden discutir más. Si nosotros tenemos una planificación que tiene que ir de la mano con la salud, cuodriplicamos la sífilis. Ya están naciendo chicos con problemas neurológicos, así con sífilis terciaria, gravísimo. O se contaminan el canal de parto. Asociado a una falta fundamentalmente de falta de educación. ¿Cómo han crecido las enfermedades de transmisión sexual? Mirá, nosotros hay enfermedades que se llaman resistentes y que la damos por, ya que no teníamos más, como era justamente la tuberculosis, que según el lugar donde vaya hay 10 cada 100.000, y hay lugares que son 189 cada 100.000 habitantes, va en relación a la pobreza, por supuesto. El hacinamiento y la malnutrición te llevan a esta enfermedad. Entonces estamos corriendo con enfermedades del siglo XVII y con enfermedades del siglo XXI, ustedes tienen una mezcla perfecta. Recuerden la tuberculosis, el chaga, la sífilis, la denutrición. Hemos retrocedido de manera asombrosa. Sí, le asociamos la hipertensión, la diabetes, el ACV, el gran flagelo que tenemos que es el consumo de sustancias tóxicas. O sea, somos capitán mundial del cáncer, no tenemos ningún trabajo de investigación, todo se ha hecho de forma privada por un médico como el doctor Berseniazi, que explica perfectamente con el CONICEF la gravedad que tiene el glifosato. Y mi gobernador, Voto en la ley, que se puede fumigar aquí en la escuela, donde tiene más valor la vida de un pollo que de tu hijo. Entonces ahí queremos apuntar nosotros, vamos a juntarnos, buscar puntos en común y esto se puede cambiar, se puede modificar, se puede renovar. A ver cuál es el problema, Lino, que el discurso de ustedes, que es un discurso superador, le importa a muy poca gente. Es decir, es lo que yo siempre digo. Mirá, yo pienso como acá tu compañero, que creo que hay una luz en el camino. Es lo que yo siempre digo. ¿Por qué nunca se terminó? ¿A cuánta gente le importa realmente que se termine el puente de Almafuerte y el acceso? Ah, ese puente hay que terminar. Eso. Es decir, la gente no tiene idea de lo que sería la conexión. Hacia Crepo que produce. Sí, me importa todo, lo que pasa es que no sabemos qué pasa. No lo sabemos. No lo conocemos, no lo contamos. Pero por eso yo hablo de las obras trascendentales, obras que modificarían. Pero la basura, yo te puedo ayudar ahora, ustedes se han ido al basurado últimamente, como tengo que la siela, vinimos totalmente dolidos, amargados. Y cuando ves el río hermoso, es un lugar que es un paisaje equilibrado del mundo, donde vemos cómo el agua contaminada se vierte permanentemente, destrozando el río. Entonces, viste, y yo me acuerdo que entre Solana y Aye, el Banco Mundial le dio 4.300.000 dólares para sacar Humito. Los 4 millones, no sé, pero Humito está en el mismo lugar y más grande. Entonces, ahí tenemos que hacer nosotros eso. Y ese basural ahí no solamente mata y enferma y destruye la vida a todos los que viven de la basura, sino que también nos afecta de acuerdo al viento y de acuerdo a la cantidad. Entonces, ahí tenemos que planificar. Porque además, es lo que yo siempre le digo a los vecinos cuando por ahí me reúno. Uno tiene que pensar en macro. Hay vecinos que piensan en el pozo que tienen en la esquina nada más. No, yo quiero que arreglen el pozo, porque arreglar ese pozo es para todos. No es que yo te voy a decir a vos. Es más, hay funcionarios, yo por ahí los llamo y me dicen, pero Fabián, si esa no es tu vecinal, ¿pero qué está perdiendo agua? ¿Qué me interesa? Pero Fabián, o sea, tocaste un tema fundamental del vecino que no quiere el contenedor que estábamos hablando, pero a la vez, si no lo tiene ahí, va y tira la bolsa en el vecino o en la puerta del otro lado, o en la esquina. Yo, por ejemplo, en la esquina de mi casa había un chico baldío y puse, me tiraban todo, entonces yo iba los fines de semana limpiando, todo. Y vos sabés, puse un cartel, señor vecino, si usted tira basura en este sitio, se convierte en lo mismo que está desechando. Vos sabés que lo miraba y a ver si no miraba a nadie. Y lo tiraban igual. O sea, le estaba diciendo que era una basura, el mismo tipo que estaba... Sí, a mí me ha pasado. Entonces, viste, yo no puedo creer en esa situación. Nosotros tenemos un problema, perdóname, un problema ya generacional, digamos, de falta de educación. Sí, sí. Se perdió la educación. Seguro. No hay respeto porque donde terminan mis derechos, empiezan los tuyos, eso se acabó. Nosotros no tenemos códigos, se perdieron los códigos. Antes subía al colectivo una mujer embarazada o una mujer anciana y le daba el lugar. Hoy los pibes o las pibas miran, se dan vuelta y siguen sentados con el celular en la mano. Una cosa simple, una cosa delicada e importante. A partir de ver eso, yo que trabajo en educación, hoy no podés, por los derechos del niño, por los derechos de este y por los derechos del otro, llamar la atención a un jovencito que a lo mejor, bueno, está faltando el respeto o se están besando ahí con la novia en el medio del patio o vas y le decís algo y viene la madre y viene el padre y vos terminás siendo sancionado como usted y como administrativo. Hay chicos de tercer año que van con barba, que a mí me asombre, van de barba. Van de barba, los pelos de cualquier color, empeinados totalmente aberrantes. Entonces no es educación, eso ya es latinaje, es falta de todo. Pero la educación, ¿dónde empieza? No, bueno. Bueno, empieza en la casa. Me preocupa una cosa que dijo el doctor Manuel el otro día, que el 40% de los jóvenes piensa que al éxito se llega con la corrupción, el fraude y vendiendo droga y no con el estudio. ¿Y seguro? Eso es el concepto, pero eso es una historia que se la dejamos nosotros. Si los chicos piensan esto es porque el ejemplo se lo dejamos nosotros. La corrupción, el fraude y vendiendo droga, eso te puede llegar al éxito, no en el estudio. Mirá lo mal que estamos. Lino, hay chicos, yo que tengo chicos relativamente chicos, que por ahí los llevo un cumpleaños, los traigo. Y por ahí, bueno, yo tengo la particularidad de preguntar cada vez que busco a alguien, le digo, ah, ¿quién sos vos tal persona? ¿Y qué hace tu papá? No saben lo que hace el padre. No, no saben. No, no saben. Es decir, y mi hija siempre me dice, ah, papá, vos siempre preguntando lo mismo. No, es que yo sé lo que hace el padre. Porque si vos sos un tipo digno, vos vas y te sentás, cuando te sentás a comer, le decís, sí, hoy vendí dos kilos menos azúcar, hoy atendí tres pacientes, hoy estuve. Cuando vos no la podés contar de dónde la estás sacando, no se la contaba a tu hijo. Entonces tus hijos se crían en un ambiente, che, ¿y de dónde la sacó? ¿Y vos no te das cuenta que hay cambios de rutina en tu casa? Si tu papá no tenía nada, ¿de dónde la estás sacando? ¿Qué con...? Bueno, no le cuentas, los hijos no saben qué hace el papá, viejo. Además se ha perdido mucho en el tema de los chicos adolescentes, la relación con los padres y con sus pares. Eso uno lo ve en el aula. ¿Por qué razón? Porque al estar destruida la familia, es como el que salve ese quien pueda. Y lamentablemente todavía se sigue educando en el individualismo. Algo que se va perdiendo. La tecnología es muy buena, pero a ciertas edades es un problema. Por ejemplo, ya no va a haber chicos que se juntan en una plaza. O sea, se ha perdido cosas elementales que son necesarias para la sociedad. Lo elemental de todo esto, espero que se hayan sentido cómodo, que les haya servido, que hayan podido expresar... Bueno, creo que todo lo que quisieron expresar, lo expresaron. Así que, bueno, cuando quieran volver. Sí, yo reagradecida. La verdad que es muy cómoda y ojalá podamos volver antes de las elecciones al programa para pegar un poquito más fuerte el empujón. Ya estamos arreglados con el tema del termo y todo eso. Sí, ya estamos arreglados, no te hagan problemas. El asado todavía no. El asado es un poco más discutido. Te vamos a dar unos pesitos para que nos sigan haciendo publicidad. Yo quiero que sepan que lo del termo en todos los programas va a estar presente. Bueno, 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 entonces vamos a estar presente nosotros. Me alegro que lo hayan pasado bien y lo importante es poder escuchar algo superador, una nueva propuesta y intentar de que la gente un día diga vamos a cambiar, vamos a cambiar y si tuvimos cuatro años o 16 o 34 o 40 como venimos teniendo, ¿por qué no le podemos dar la oportunidad a otro? Es decir, porque en la política yo siempre digo que pasa algo muy... Si vos vas a un carnicero y te vendes carne dura, no volvés más. Claro, es verdad. El político te caga durante cuatro años y el tipo va y lo vota otra vez. Pero flaco, vos no podés avalar el choreo, no podés avalar con tu voto que te sigan robando, que no te sigan limpiando, que no te sigan alumbrando, que no te sigan haciendo las obras. Porque vos en tu vida individual, cuando un mecánico te arregla mal el auto, vos no volvés. Al político le das 16 años para que te... El flaco, es como los que dicen, ¿cómo te llevas con tu ex? Y mal, si me llevase bien estaría con ella. Sí, seguro, seguro, mamá. Sí, gracias, gracias por haber venido. No, gracias a usted. Muchas gracias a usted. Muy cómodo todo. Muchas gracias. Chao, Negrito, gracias por... Saludo a Patita ahí, que lo estoy viendo en el televisor. Mi amigo Patita de la CGT estará hablando del paro. Chao, Negrito. Hasta el lunes. Chao, Negrito. Chao, Negrito. Chao, Negrito. Chao, Negrito. Chao, Negrito. Chao, 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 Chao. Chao, 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 Chao. ¡Gracias!